El rico ceviche de caballa en el campo con sus papitas zancochadas. Tocó comer con las hojitas acá de ver. Ya estamos llegando a la chacrita de nuestro amigo Cristo. Sí, hombre, respetivo también. Nuestro guía, nuestro guía Quique, nos va a demostrar su talento gastronómico, amigos. Acompáñenme. Vámonos, vámonos. Es bonita la naturaleza, ¿no, Quique? Te comento, Robert. Mira, mira, esa casita rodeado de sus frutales, ¿no? Miren, amigos. Miren lo maravilloso que es vivir en el campo. De árbol a la boca. Exacto. Miren, acá a la vuelta, nada más alrededor de esta casita, tienen paltas. Hoy día tocó ayudar en la cocina también. Estamos muy hacendosos hoy día. Listo, amigos, ya hemos echado la cebollita, el ajicito. Hemos mezclado todo. Está buenazo, amigos, ¿eh? Toro, ¿tú siempre cocinas en tu casa? Así es, Robert. Ahí está. Miren, preparando. El rico ceviche de caballa. Y en el campo, con sus papitas zancochadas. La mamita también está aquí más ayuda. ¿Y qué plantitas tiene por acá, señor, su chaturita? He visto paltita, chirimoya. Paltita, chirimoya, plátano, caña, más abajo. De todo se da lo que falta, el agua. Antes, cuando había agua, esto todito, esto, sembramos papa y qué papal recogíamos. Ah, ya, entonces se dedica también a la siembra cada día. Ya nos sembramos ya. Nosotros estamos muy chachitas sembrarias. Amigos, les cuento que alistamos todo. Alistamos tabla de picar, alistamos esto, el cuchillo, todo. Y nos olvidamos. ¿Qué nos olvidamos? Las cucharas. Y tocó comer con las hojitas acá, hojitas de la palta, de la chirimoya. Pero acá, a nuestros amigos le gustan un cucharón. Una cucharón ecológica. Amigos, y así disfrutamos de este maravilloso almuerzo acá, alrededor del campo, amigos. Es una experiencia única. Una experiencia muy buena acá en el campo, en San Juan. Así que nosotros vamos a continuar. Nos han dicho que en el río hay bonitos paisajes. Vamos, vamos a ir por ahí. Hay que esperar. Chau. Chau. Gracias por ver el video.